La defensa mía simplemente, lo que me dijo el MAJ y el ESO hice, y jugar siempre en conjunto y organizar el juego, y simplemente atacar en la defensa. Pero además de eso, tuviste más de 9 puntos, es decir, que estuviste ahí en los momentos cruciales del partido. Sí, aporté algo sobre el equipo, pero el objetivo mío era defenderse, y si tengo alguna brechita, meto mis puntitos. Sin duda que contribuiste con tu defensa, anotando más de 9 puntos, pero aparte de todo eso, ¿qué otros factores entiendes tú que fueron claves para que ustedes alzaran con la victoria, y más ante un equipo que tiene un invito como los metros de Santiago? La clave fue la defensa entre nosotros, la defensa. Jugué en conjunto, pasando la bola, porque últimamente no estábamos jugando en conjunto, y seguí haciendo los sistemas a los que les gusta el MAJ. También, Tongo, no habíamos recibido muchos chances de juego en los partidos anteriores, sin embargo, recibiste el chance, y vaya, el juego fenomenal que tuviste. ¿A qué atribuyes todo eso? El chance yo me lo voy a ganar simplemente los minutos que me den en la cancha, hacer mi trabajo, si es defender, defender, si es meter, meter, si es aplaudir, aplaudir, simplemente yo me lo voy a ganar un minuto como sea. Bien, muchísimas gracias, Tongo, por estar con nosotros, muchas felicidades por este gran partido, y esta gran victoria para el conjunto de los Leones. Las palabras de José Tongo Corporan, de los Leones de Santo Domingo, para Pío Deportes. Gracias.